Hostia, 6 Shades contra Shades Hostia, full Shades Esto va pa'l canal de Valorant, eh Hacen la intro Muy buenas a todos, chavales Bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo una partida de 10 Shades Contra 10 Shades Muchas gracias, perraco, por el follow Tene, has dicho 10 Shades contra 10 Shades Sabes que es 5 contra 5 5 contra 5, que son 10 Perdón, eh, es que El nuevo Fortnite es esto New meta La Kamehameha esta que tengo en la mano hace daño, ¿no? Sí, claro Si le pego en el pecho lo mato En la cabeza, pecho son 80 My Ace, my Ace, my Ace, my Ace La verdad es que ahí el murito que he puesto, eh Main Sage Detallito de calidad Claro, ahí se ha notado que es juego Sage No puede hacer más ahí No, 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 está bien, está bien Uno a uno Es que tenemos una FK ¿Qué te has comprado? ¿Es juego pequeño? Sí Tenemos una FK Va, tenemos que ganar, eh We have to win No Sí, 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 sí Somos cuatro, hay que jugar con cabeza Vale Solo había uno, eh Vale, vale, pues cuidado Cuidado con todo Con esto, por ejemplo Ah, justo he mirado en el minimapa, tío You can rest Mi cadáver Uh, soy yo, mamá Soy famosa Tengo res Vamos Puedes, puedo, operator Yo no me la voy a pillar Pide pistolita Yo tengo la ulti Take the orb if you don't have ultimates Me veo Río, ¿tiene operator? Eh, no Cúbreme Vienen, vienen ¿Por qué lado? Por los dos ¡Eh! ¡Qué dura! No, tío Ah, tío, es que tenemos Tenemos una FK, tío Qué rabia ¿Qué hace? No time, no time No time Qué cojones Oh, shit Revive mi jet ¡Vamos! Que siempre a ti Y me quita la arma Mira, deja ya Ojo ¿Dónde está? No sé, Río ¡Detra! Eh, tenemos escudo Porque tenemos una FK Y nos podemos pillar de esto directamente ¿Se campeó o no? No Por medio No es mejor Río Río ¡Eso sí que no me mola! marcel marcel en la playa flick por todo la entrada y yo me chava de la hostia de aquí vale quien no tenga res que vaya antes 3, 3 3, rest me bueno no que onda mas larga que onda mas larga la virgen hemos gasto todas las ultis vamos a hola rio no mirale bueno, has matado al de aqui si se me ha matado a flopper y storming cuidado por detras eh va 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 que miras tu? vale, miro yo detras solo puta en sete osea siuuu vamos no 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 conour no lo no Gracias.